Como vos es el señor, cuando bailas un muñeco Me siento de lo mejor, alegre, feliz, contento Que bien tu bailas el muñeco, que bien tu bailas el muñeco Que bien tu bailas el muñeco, que bien tu bailas el muñeco Que me siento de lo mejor, cuando me quito el chalet y bailas el muñeco Tú tu lejos, te viento bailar muñeco Baila, 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 ven y baila el muñeco Coletadita ven y baila el muñeco Tú tu lejos, te viento bailar muñeco Yo lo voy al muñeco Cuando me siento, me siento, salvo a tus charecos Tú tu lejos, te viento bailar muñeco Oye, me siento de lo mejor Cuando me quito al chareco y baila el muñeco Tú, tú, qué bien, tú bailes muñeco Yo bando por aquí en la roja ni pito seco Tú, tú, qué bien, tú bailes muñeco ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!